Empezó a volar, pero somos humanos y se va a resoñar. Yo soñé que tú eras mi pareja ideal. Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar, hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar. Porque cuando se ama de verdad, no importa las cosas, se ha herado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad. Porque no es tan fácil la fidelidad. Cuando se ama de verdad, lo querido de los demás, no importa nada. Recuerda que en el corazón, no en nuestra habitación, solamente el amor mata. El corazón es cuidarte, mi misión es lograr. Que me ames despierto, dormido y me veas cada desperta. Y ya que estamos hablando hoy, quiero aprovechar y decirte que eso es verdad, no lo había sentido jamás. Porque cuando se ama de verdad, no importa la distancia, se ha herado la clase social. Lo único importante es besarse con sinceridad. Contigo es tan fácil la fidelidad. Cuando se ama de verdad, lo que digan los demás, no le importa nada. Y en verdad viene el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor no hay nada. Cuando se ama de verdad, lo que digan los demás, lo que digan los demás, lo que digan los demás, no le importa nada. Cuando se ama de verdad, lo que digan los demás, lo que digan los demás, lo que digan los demás, no le importa nada. Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Recuerda que en la habitación, solamente el amor no hay nada. Gracias.